El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Estaba leyendo en Reddit, aquí vengo yo con Reddit otra vez. Reddit la verdad que es una red social que a mí me gusta mucho, solamente para leer los tópicos que yo le voy a traer a ustedes porque es bastante entretenida. Y leía esa pequeñeces, ¿entiendes? Esas pequeñeces que de una vez que pasa, te sacan de aquí. ¿Tú sabes qué pequeñeces de quicio de una vez que pasa? La gente masticando hielo. ¡Wow, mamá! ¿Tú sabes que me saca de quicio full? Que es una pequeñe. Yo digo, cierra malapuerte, entonces la cierran, pero se queda media abierta. ¡Wow, mamá! Y no se devuelve el loco, entonces se queda, ¡Wow! ¿Y qué pasa? Terrible. Pero desde que yo oigo a una gente masticando hielo, yo me tengo que ir de ahí. Yo no lo soporto. ¡Wow! Cracky, cracky, cracky. ¡Buenos días! ¡Buen día! Dale, buenos días. Algo que me saca de quicio, que tú tengas una fila de comida rápida y la gente dura una hora y cuando llegas adelante que estás viendo los precios y esto, y esto. Pero tú tienes una fila, por Dios, de una hora y tú no pudiste ver lo que tú querías. Sí, 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 sí. La gente es especialita. Buenos días. Así no se puede. Por lo tanto soy yo. Dale. A mí me saca de quicio. Mira, cámara, sigue viendo. Y la mano está aburrido como Alberto Vargas. A mí me saca de quicio cuando yo llego a un coro. Y eso, mamá, porque saben cuando tiene dos siempre dos, tres pesos. Se hacen el coro. Y en la semana dice que no te conocen. Y tú malgaste el dinero y sabes que ellos te están utilizando. Y como quiera uno, lo saca de quicio. ¿Sabes qué, mamá? Buenos días. Y tú eres el que sigue cayendo en el gancho. Ese maldito, loco. Oye, a mí me saca de quicio. Un niño malcriado y la mamá se queden como nada. No hagan nada, terrible. Y por esa misma línea, un perro maleducado que se la pase ladrando y nadie le hagan nada. Guau, mano. A mí lo que me saca de quicio es la gente que quiere llevar a los perros para los lugares donde está la gente. Ay, él no muerde. Sí, sí. No me importa que no muerda. A mí me encantan los perros, pero creo que cada lugar tiene su cosa. Sí. Él no hace nada. Yo no quiero estar en un restaurante con un maldito perro soltando pelo al lado mío. Terrible. ¿No? Qué asco. Y hablando del dueño al lado de usted, yo no, ¿por qué se le quito la garrapata en estos días? ¿No te empiezas a picar la piel? De una vez. Y que pet friendly. Ya yo lo dije. Yo lugares pet friendly no voy. Marraquilla, gente, mete. Pasó no sé dónde. Yo compartí el video de un lugar pet friendly. Creo que fue en México. No fue aquí en Santo Domingo. Está una señora con su perro y viene otra tigre con el perro. Ni siquiera con una vaina, con un licho, una vaina. La cadena. Una cadena. Suelto el perro. Que ese perro. A comerse el perro de la uva y entrar entre los meseros, todo el mundo, trompa con el perro. ¿Por qué hay que andar con un maldito perro arriba? Ayer yo estaba, anoche yo estaba en la zona y eso era perro y perro. Perro y perro. ¿Por qué hay que andar con este maldito perrerío arriba? Yo se lo decía a alguien, yo amo los perros, me encantan los perros, pero yo entiendo que a veces no lo somete a un estrés. Exactamente. Y a un caos que el pobre animal lo que termine traumatizado. ¿Qué buscas tú en un concierto con un perro? Allá te lo quitan el perro y te lo ponen a dormir. ¿Se muerde? Sí. Pero en su casa. Puede que andas con un perro en el restaurante. Digo, a comer cinco perros. No, 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 no. Pues yo agarro y hago como la canción de Pimpinela. Vete. Y pega la vuelta. Ya. Wow. Esas cosas que pasan que instantáneamente te sacan de quicio. Buenos días. Señores, la maldita lavadora, cuando uno echa la ropa para su caja. Sí. De la costa. Ay. Y la verdad no entiendo sonata, taca, taca. Oye, nosotros ya llevamos hasta la entienda. Oye, maldito, pide que le entra pa' cara a la verdad. Porque yo ya había arreglado esa maldita secadora como 15 veces. Y ella seguía como que no hay mañana. Sí. Oye, me saca de mi casilla. Que tú le arreglas 800 a ver si vuelve, taca, taca. Sí, es como de maldad. Como que él dice, hoy te vamos a joder, maldita. 9.44. Buenos días. La gente que se ofende por todo. Loco. Ya, hombre. Lo que fijen es que ofensa, que están ofendidos. Lo que quieren es atención. Mira, oye, diablo. Yo digo, coño, usted tiene el mundo, tiene esa maldita baile. Sí, es furo. Es real. No, yo no. Buenos días. Los antiperros. De la mañana. Dos cosas, Alberto. Me sacan de quicio. La gente que los chopo principalmente, que para decirte una oración, te dicen me entiende 200 veces. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? La gente que espera, está al lado del peaje, para sacar los cuartos para pagar. Ahí mismo, para pagar. No, no, téngalo a mano. Usted sabe desde antes. No, a mí me sacan de quicio, si el de adelante se le caen 5 pesos. Hay que desmontarse el carro a buscarlo. Y todavía, veo aquí que Joan compartió un video, todavía hay gente que se roba contenido, porque ya eso se llamaba cadetín. Ah, ¿tú viste aquel? No, terrible eso. Yo le escribí a Joan, pero un cadetín, pero terrible. Pero mira, pito, igual. Pero es que eso está pasado de moda ya. Además de que tú lo compras, tú compras el paquete de las cosas y una gente te lo escribe y tú lo publicas. Tú le pagas 15 dólares. Gente, ¿qué es lo que tú quieres? Te lo escriben. Lo que pasa es que esa persona se supone que es creadora de contenido. Hay unos venezolanos, no lo estoy diciendo en detrimento, sino lo estoy diciendo resaltando, que se han hecho de dinero, porque son buenos redactando, investigando y haciendo contenido y se buscan hasta 2 y 3 mil dólares en internet. Tú lo contactas, le escribes, le dices lo que tú quieres. Si es un guión, te lo hacen. Si es un cuento, te lo escriben. Si es una vaina, y tú le pagas su cuarto. Voy a, espérate la idea. Y yo no tengo que coger lucha, nada más publico, y ellos te ceden a ti la vaina, el crédito. ¿Te quieres que tú le pagues su cuarto? Si usted no tiene talento, pague. Y aparente. Terrible. Pero es verdad, ¿qué hacían Milly Vanelli? Pero hay un montón de canciones en los 90 que las voces eran de otros tigres. Lo comía, eran otros tigres que cantaban. ¿Cómo se llaman los tigres? Que ganaran a tu premio. Milly Vanelli, que ganaron el Grammy. La canción se llamaba Baby Sue o algo así. Baby I Love You, una vaina, y se llamaba la canción. Baby Come Back. En el 91. Buenos días. La última. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, mi amor. Alberto, yo te tengo una que yo sé que a ti también te saca de quicio. La maldita gente entrometida. Cuando tú estás viendo con otra gente y el día al lado saltas. No, porque mira, ayer yo fui a una cafetería por el barrio y me dije a la muchacha, que yo la conozco, y tú. Dije, pero te estoy boceando como una loca de allá afuera, para no apiando. Y salta lo que está encontrando. No, es que hay que entrar aquí adentro. Digo, claro que hay que entrar, pero lo primero es que no es con usted que estoy hablando. Entremetido. No, porque esto no es autoservicio. Yo sé que es un autoservicio, pero lo primero es que la dueña del negocio es ella, no usted. Entremetido. ¿Tú quieren opinar? Opina. Es que es un adquisito cuando tú vayas a tener relación sexual que ya tú vas a puntiarte y dices, espérate, espérate. ¿Cómo que espérate? ¿Dónde te acuerdas de eso, Peter? Está bien, pero sigue el core, es un show, ¿eh? Un show. Tomate la vaina. Matando vaina. No vamos a avanzar nunca, ¿eh? Buenos días, la última. Ey, buenos días, el ingeniero dos por aquí, mis hermanos. Hola, hola. Del ingeniero. Mira, hay dos cosas que me quillan full, full. Y las dos son con la suegra mía. Lo primero es cuando yo la oigo a ella queriendo hablar más fino de la cuenta, como más pausado y más tranquilo, sabiendo yo cómo es ella. Es lo primero. Y lo segundo, cuando la oigo planeando viaje a Dubái y al Kilobot y no trabaja. ¡Guau! Qué duro me da eso. Bueno, ella lo puede planear, bro. Ah, ese es el de santo. No se sabe. De que vaya otra vez. Ella no lo ha pagado, es lo grande. Ella no lo va a pagar. No se sabe. Cuídate. Por lo cuarto de él, sí. Soy Ritmo de la Mañana, Ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar. El Ritmo de la Mañana, de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano. La Mañana, de Ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar.